Cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de cuidar el planeta, aparecen datos y manifestaciones contradictorias. Es algo lógico, ya que siempre existen expectativas diferentes y conflictos de intereses. Los promedios en las estadísticas suelen ser mentirosos o al menos distorsivos. Los datos con que uno cuenta respecto del ingreso per cápita, índices de desarrollo, cantidad de metros cuadrados de verde por habitante, expectativas de vida, etc. no abarcan la realidad de cada escenario ni de cada sujeto, y lo que es peor, no reflejan la desigualdad que existe a la hora del consumo en el planeta, que es uno de los temas que nos atañen. Por ejemplo, si el fracking, como se prevé, dará vida a los combustibles fósiles por otros 50 años o más, eso significa que probablemente se demorará el empuje de las energías renovables. Los países que más contaminan son las naciones desarrolladas, las potencias, y si todos los habitantes del mundo consumieran, como los Homo Sapiens del hemisferio norte, necesitaríamos tres planetas tierra, por lo menos, para satisfacer nuestros deseos. Tome nota que dije deseos y no necesidades. Sin embargo, como anteriormente mencionaba, las estadísticas no necesariamente reflejan un escenario cierto. Todo depende de cómo se haga su lectura. Ejemplo, China, es sabido, es el país que más polución y contaminación genera, seguido de los Estados Unidos. Pero si la medición la hacemos de contaminación por habitante, Estados Unidos lidera cómodamente ese ranking, mientras que China pasa, curiosamente, a estar en la mitad de la tabla. Algunos países europeos, debido a su reducida población y estrecho territorio, globalmente no ocupan un puesto importante como contaminadores, pero si tomamos el registro de impacto ambiental por habitante, veremos que están en los puestos de dudoso privilegio. Con esto quiero decir que los números son relativos a la hora de tomar posiciones respecto del cuidado del planeta. Por eso el arduo camino para la búsqueda de este cuidado y para hacer frente al cambio climático, que debe provenir de una solución global, estratégica y sustentable. Hasta ahora tenemos un puñado de iniciativas aisladas, casi como manotazos de ahogado, marchas y contramarchas, lavados documentos que muchas veces solo sirven para la foto, y alguna repercusión en los medios. Lamentablemente, no mucho más. La meta parece ser tranquilizar conciencias, pero casi nunca soluciones de fondo. Mientras tanto, en una órbita del sistema solar, en un rincón de la Vía Láctea, la Tierra espera.